Buenas tardes, estimado general de comunicación. Por medio de la presente, se les hace una bien comunicación para una rueda de prensa que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 20 de mayo del presente año, a las 12 pm, en nuestras oficinas de crecer, con ese subrayado, y las formas, la ley de responsabilidad, y el cuidado político para no comunicar los programas sociales del gobierno, no somos partidistas, bien gracias, por ello, debemos exhortar a legisladores, a los ciudadanos interesados y a los partidos políticos, a que tomen previsiones y le den seguimiento a los comportamientos mencionados, y no cuando ya sea demasiado tarde se acuse que las denuncias son con menos interés electoral. De lo visto, se advierte una grave y preocupante confusión política entre gobierno y partido del poder, que el Ejecutivo debe precisar y por aquí, no nos va a sonreír, no sabes que mencionemos el tema, y el Legislativo debe vigilar con su cuidado, un gobierno haciendo tareas de partido, y un partido haciendo tareas de gobierno, y en medio, quienes por interés personal, los grupos, las promueven y capitalizan, distanciando con ello a la sociedad del gobierno, propiciando ingredientes de sospecha y de desconfianza, y todo lo que de eso se significaba del pasado, ¿dónde quedó? Todo ello, con un total descargo y imperceptible sentido de impunidad que lleva a que los involucrados ni siquiera tienen una forma para tratar con lo menos de aparentar que vivimos en un Estado de Derecho, y de pleno respeto a la legalidad, como se presume y publicita a cada lado. Para los ejemplos políticos del debate actual, todo es el subleto político, automadura de que el orden mediático y administrativo, el legislativo y las autoridades electorales y el control tienen la palabra, y creo que esto no va para ellos. Muchas gracias, presidente.